Hola, bienvenidos nuevamente a uno de los talleres de mi cuarentena creativa. Soy Erika, fundadora de Made in Letras y participo en esta segunda remesa de talleres porque la iniciativa me ha resultado muy bonita. El hecho de poder acompañar a las personas en estos días tan difíciles y poder llevar un poco de creatividad a sus hogares. Hoy os voy a presentar un taller de cuentas de papel decorativas. Si venís por aquí os puedo enseñar las piezas que vamos a tener al finalizar nuestro taller. Para estas piezas vamos a necesitar goma de borrar, lápiz, una regla a ser posible de metal para poder cortar, un cúter, unas tijeras si es más cómodo, pegamento en barra o cola blanca, un pincel que es así de este estilo, que es el que yo uso para aplicar la cola, unos palillos, aquí está un palillo normal que tenemos de mesa y luego estos palillos que se usan más para la barbacoa. Depende del grosor con el que queráis que termine vuestra cuenta. Aquí os presento un martillo, el martillo lo tengo yo porque soy un poco exquisita para esto, pero bueno ya veréis para qué lo aplico. Es mate de uñas, transparente para finalizar y proteger mejor las cuentas. También he probado con uno de color que tengo, si queréis y tenéis más os invito a que los uséis. Para colocar las cuentas y se vayan secando según vamos haciendo más tengo una caja de huevos en la que voy a ir colocando los palos con las cuentas. Aquí tengo un cuenco en el que he puesto agua, el agua solamente si necesito diluir un poco la cola dependiendo del papel que vaya a usar, pero bueno por lo general no lo uso y es sobre todo para poder colocar el pincel después de su uso. Y aquí os voy a mostrar los papeles que ya los tengo preparados para realizar las cuentas. Aquí podéis ir viendo todo tipo de diferentes tiras de papel que he ido guardando, unas las he preparado, otras ya las tenía guardadas porque como buen artista no tiramos absolutamente nada. Comenzamos. La primera cuenta que vamos a realizar es esta de aquí, os la voy a mostrar para que veáis los detalles. Es una cuenta con detalles navideños que mide de ancho un centímetro. El largo dependerá de vosotros, por ejemplo esta es, mide, vamos a ver la medida que tiene más o menos por aproximación 12 y medio. Y da este grosor. Una un poco más fina, por ejemplo un papel más fino o que sea una tira más corta va a dar este otro grosor. Es un poco la diferencia de largos entre las cuentas. Comenzamos. Para hacer esta cuenta voy a retirar aquí mis otras tiras de papel, la coloco por el otro lado porque lo que me interesa que se muestre es este detalle. Este es el lado rojo. Con este lo vamos a girar. Yo voy a hacer, voy a utilizar las cuentas para trabajos de encuadernación, pero si vais a utilizar las cuentas para joyería, os gustaría a lo mejor tener, utilizar el palillo porque es un poco más fino, pues para poder hacer pulseras, colgantes, pendientes, etcétera. Vamos a comenzar, os voy a mostrar por ejemplo con el palillo, como quedaría. Lo que hago es coloco el palillo en una de las puntas de la tira y empiezo a rotar el palillo de tal forma que se va enrollando el papel al palillo. Tenéis que fijaros que los lados, los laterales se vayan quedando rectos y no se vaya el papel por un lado más que por otro. Ahí es donde entra en acción el martillo. Por ahora vamos bien. No sé si lo vais viendo. Vamos enrollando la tira. Que quede lo más justa posible. Entonces, en el caso de que salga un poquitito, por ejemplo, está saliendo un poquitito por los lados. No sé si podéis ver aquí el detalle. Bueno, ahora lo acomodamos. Voy a sacar, para acomodarlo, saco el palillo, lo acomodo, un poco con los dedos. Meto otra vez el palillo y continúo. Y cuando llego casi, casi, casi al final, aquí voy a aplicar cola. Para eso tengo un papel protector, para poder aplicar la cola sin manchar la base donde estoy trabajando. Me cojo una esquinita para poder aprovechar bien el papel y vamos a aplicar la cola. Cojo directamente el perrito de cola y aplicamos siempre del centro hacia afuera, impregnando bien la tira. Ahora, como siempre, en esta fase me imprengo el dedo de cola. Aquí tengo mi trapito para limpiar. Y terminamos de enroscar el papel a la futura cuenta. Aquí. Entonces, aquí mantenemos firme un poco, un tiempo. Vamos a darle un tiempo para que agarre bien. Si no agarra suficiente, os queda una punta un poco despegada, volvéis a aplicar cola donde necesitéis. Yo creo que más o menos ya estará. Sí, vamos a seguir. Ahora, para que veáis el uso del martillo, que hace falta un poquito, retiro el palillo con cuidado. El papel. Ya no me hace falta. Coloco la cuenta aquí abajo y con estos dos dedos sujeto. Cojo el martillo. Este martillo, no os he dicho, pero este martillo está hecho, es una goma muy dura. No es de metal. Vale, es para este tipo de trabajos. Y con él le doy un toque para que, digamos, se igualen los lados. Se ha quedado un poco más hacia afuera de uno que de otro. Vale, ya tenemos la cuenta con los detalles. Vais a ver a lo largo de vuestro experimento que detalles quedan mejor que otros en las cuentas. Por ejemplo, este, que habéis visto cómo era el papel, los detalles que los tiene bastante juntos y pequeñitos, se notan perfectamente, lucen en la cuenta. Por el contrario, por ejemplo, aquí tengo otro papel. Esta vez lo vamos a probar por este lado, que creo que resultará más bonito. Pero lo intenté por el lado de las estrellas. Este otro lado, este es un papel doble, bueno, un cartón doble, que tiene unas estrellas. ¿Cómo resultó la cuenta? Ahora os la muestro. Esta es la cuenta resultante de este papel. Como podéis observar, las estrellas no, la verdad es que no se perciben, no se perciben mucho. Entonces, es importante, digamos, el tipo de papel que escojáis. Pero bueno, esto lo vais viendo según vayáis experimentando. Bien, ahora que ya tenemos seguramente esto bien pegado acá, vamos a aplicar el baño del esmalte. Colocamos nuevamente la cuenta en el parillo y agarramos el esmalte, lo aplicamos generosamente. Aquí, como podéis observar, voy a ir aplicando por toda la cuenta. Bien, volvemos a, si hace falta, trabajad por favor en una habitación ventilada porque este malte, después de un buen rato, se te sube a la cabeza. Seguimos, terminamos bien, un poquito más, un poquito por aquí, yo creo que de este lado. Y ahora lo voy a colocar por este lado exterior. Un poco para que quede bien agarrado. Un poquito más. Ok, perfecto. Muy bien, ahora lo dejo secar y dentro de un rato vuelvo y le doy la vuelta y le paso por la parte de abajo. Vamos a dejarla colocar por aquí. Le voy a hacer un hueco especial porque a ella, al palillo final, no le había hecho. Vamos a hacer la siguiente cuenta, que es con un papel más natural. El grosor no varía mucho, pero bueno, es un papel, le parece ser como caddy paper, que es como papel indio, como si pareciera así como hecho de algodón. Al cual, en el final, le he aplicado unos sellos que aprendimos de nuestro compañero grabado el visor, quien ya hizo en la remesa anterior, de mi cuarentena creativa, hizo un taller sobre este tipo de sellos. Os invito a que lo veáis. Para este, vamos a usar el palillo más grande. Le coloco la tira de papel de la vuelta, lógicamente por el lado que no me interesa. Y coloco, posiciono la tira justo en el borde. Yo prefiero trabajar en el borde de este palo. Y comenzamos a rotar. Como podéis ver aquí, comenzamos a rotar. Vamos. 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 Enroscando. Ya, ahora fijémonos en que quede exactamente alineado a ambos lados de la cuenta. aquí veis que se va cerrando el papel y van quedando los motivos que había estampado expresamente en la esquina de la tira el agresor en el que termina esta, porque depende del largo y también del agresor del papel que utilicemos si queréis una tira pequeña, saldrá una cuenta pequeña si queréis una ya más larga, saldrá este tipo de cuenta, depende del uso de lo que queráis aplicar soportamos bien para que quede bastante sellado y una vez esté sellado aplicamos el esmalte y continuamos, la siguiente que vamos a hacer en este caso sería, voy a hacer una doble esta vendría a ser la cuenta que luego va a terminar de esta manera no sé si veis el detalle en el cual la cuenta por un lado es más fina y por otro es más grueso esto lo conseguimos aplicando dos tiras de papel ¡Gracias! 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 Muy bien, en este caso no voy a aplicar esmalte todavía, voy a dejar que se seque un poco, que se seque, para poder después añadirle la parte, por ejemplo que la añadiremos en el centro. ¡Gracias! Mientras tanto, se lo hago aquí un poco, tocando, listo, no reservo. Os voy a mostrar un detalle diferente, por ejemplo, esta sale en cuentas, esta es una cuenta, no se dice dos centímetros y le vamos a añadir una de un centímetro. Ahora, para hacer una cuenta que sea así, en esta forma, necesitamos variar la tira en la siguiente dimensión. Aquí tenéis dos centímetros, dos centímetros y de este lado he puesto una marca en el medio, justamente en la mitad. He trazado unas líneas, porque en este caso, más que utilizar un chuter, prefiero utilizar una tijera. Voy a recortar, para que veáis que va a quedar en forma triangular. Como podéis observar, en la punta no la he dejado muy muy fina, para que tenga un poco de cuerpo, cuerpo y resistencia cuando la enrosquemos. Lo seguimos. Lo pongo otra vez en la esquina, que es de marina dulce, mejor así, más cómodo, más práctico y comenzamos a, nuevamente, a enroscar, igual que las otras. Nada, un poquito yo aquí, solo añadir un poco, no tan hacia el final, sino, bastante más antes. Bueno, a ver si será el caso que nos queda cola en otro lado, por ejemplo aquí, que es blanco el papel, no es tan terrible, porque la cola, ya sabemos que cuando se seca, no se percibe, no queda brillante y el esmalte, precisamente, el efecto que nos da brillante. Entonces, bueno, esta cuenta nos ha salido con una forma más especial de lo que esperaba, pero igual de interesante. Más tipo cono. Puedes ir probando. Entonces, aquí, esta la dejamos así y le vamos a aplicar, esta suelta así, le vamos a aplicar el esmalte. En esta, por ejemplo, que es así blanca, que tiene un papel absorbente, aquí podéis aplicar también otro tipo de esmaltes, aquí utilice este, para que os quede, a ver, así. Que la diferencia con un esmalte y con, bueno, este también lo vamos a aplicar. Vamos a aplicarle brillo, el esmalte de brillo a esta. Ahora podemos proseguir con, para que veáis el efecto que hace, esto que hace, voy a colocar la trapezada. En este caso, donde terminamos la primera aplicación, vamos a seguir, vamos a aplicarla, siguiente. Música 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 Me dejo secar. Bien, voy a emboscar unas cuantas más y ahora terminamos el taller. Bueno, así han quedado las cuentas que hemos realizado hoy en el taller. Aquí en el fondo podéis observar la que ya había preparado gracias a, he grabado el visor, taller previamente realizado con sellos. Aquí a la derecha tenemos, que queda con toques, así, un poco difuminados, del método, la técnica de transfer, de Cus Cus Cuadernos. Y más adelante tenemos la cuenta del método Centango de Mariana García Pitol. Unos detalles muy bonitos, que dan mucho carácter a la cuenta. Luego tenemos otras formas, os invito a que probéis, no descartéis ninguna tiras que vayáis cortando, probad. Cualquier forma, no os defino ningún largo en particular, porque como podéis observar, quedan de, hay una gran variedad. Una gran variedad. Y aquí delante podemos ver como al final, la que quería con el lettering, la palabra Pai, padre. En portugués ha quedado perfectamente. Podéis observar los detalles de otras de las cuentas que habíamos trabajado. doble papel en esta, en formatos triangulares. Bueno, probar papeles, probar largos, probar técnicas, pintarlas, no pintarlas, aplicar lo que sepáis. Y al final, algunas aplique el barniz de uña y en otras, la cola blanca. Por si no tenéis barniz de uña, también vale la cola blanca para finalizarlas. Las rosas, estar atentos porque las rosas tenemos un compañero que el día 23 os va a mostrar un taller muy bonito de cómo realizarlas. Mientras tanto, y esperáis, mañana tendréis otro taller sorpresa. Y yo os volveré a ver dentro de unos días para enseñaros cómo realizar un estudio fotográfico casero para mejorar las fotografías de estos proyectos tan bonitos que estáis realizando con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en mi cuarentena creativa. Gracias por ver el video.